¿Cómo salió, señores? ¡Ahí está! ¡Aquí está aquí! ¡Ahí está! ¡El gallito, el gallito el cruceo! ¡Ahí estoy aquí, aguantando! ¡Ahí está el gallito, el gallito, el gallito! ¡Ay, ay, ay! ¡Te vas a fumar! ¡Véis, amigos! ¡Tranquilo! ¡Ahí está el gallito! ¡Ah, qué reloj ! ¡Venga! ¡Sí, señores! ¡Ahí está el gallito! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Bien prendido! ¡Bien preciso! ¡Ese es el lazo del gran amigo Céspedes! ¡Ahora sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Rapidito, rapidito! ¡Quítale la pierna, la pierna! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado!